En medio minuto nos dan las 5 de la tarde, las 4 en Canarias y ha llegado el momento. Vamos a estrenar en exclusiva, cuidado eh. Sí, es una exclusiva. Es una exclusiva. Exclusiva. Exclusiva de un videoclip que va a marcar un antes y un después en el mundo musical, por lo menos. Porque ahí está, ahí está. Durante este pasado mes nos habéis estado enviando vuestros playbacks de esta canción de los Rodríguez para que pudiéramos hacer un videoclip de principio a fin con todos vosotros para que os sintierais, porque lo sois protagonistas del programa. Bueno, pues ya lo tenemos listo para estrenar. Eso es lo que había que anunciar. ¡Ay, con Fran, ponlo ya! Que llevo todo el verano deseando que se acaben las vacaciones solo porque sé que en septiembre lo ponemos. No he disfrutado nada, he estado ahí en la playa medio sufriendo porque no había el vídeo. No, pues ya no sufran más, que de esto no es de sufrir. Amigos, gracias por adelantado, por hacer posible este videoclip de vuestro ya mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Am, 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 am. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda. ¡Sálvame de esta soledad! Hace calor, hace calor, te estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda. ¡Sálvame de esta soledad! ¡Sálvame de esta soledad! Bueno, muchas gracias. Hay que dar las gracias a todos, a todos por participar. Es una pena porque, claro, no tenemos tiempo de sacaros a todos. Ha habido más, no todos cabíais, pero habrá más oportunidades. ¿Cómo era la frase esta de cómo no te voy a querer? Tal cual. Pues eso. ¿Cómo nos vamos a querer? Si es que siempre que os pedimos algo no respondéis, pero así a lo grande. Y lo dicho, que estamos ya preparando más cosas para que juguéis desde casa con nosotros todos los días. Estamos y el hormiguero hace un vídeo con mogollón de famosos. Como somos tapeando, os lo pedimos a vosotros que al final llenéis tiempo igual, salís mucho más barato. Pues el nuestro mola más. Más bonito. El nuestro mola más. Y que le has quitado todo el encanto en un momento. Porque tenemos muy buenos espectadores. De verdad. Si no le damos cosas, nos mandan un montón. O sea, entre eso y tus camisas, de verdad... Vamos a respetar mismo. Bueno, en fin, que de verdad, que muy agradecidos y muy emocionados por vuestra respuesta. La pena es que haya cambiado el tiempo. Ya hemos visto este vídeo que ya no hace tanto calorcito como hace dos o tres semanas. Pero tiene que haberse llamado Hacía calor, Hacía calor. Hacemos el de Browser, el siguiente. ¡Ay, sí! ¡Lerick! 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 ¡Ah, sí, sí! Mira, una cosita que vas a hacer un miguero y ya lo hacéis. Si ya lo mandas todo yo. Esto sabéis que se os puede volver... No te puedes poner la miel en la boca. Se os puede volver en contra porque... No sé, luego lo vas a hacer. Esto que es, 442, ¿no? Sí. 58, 58 y el 500. Ajá. El 500 está aquí. Yo dije, me he visto estar de princesa. Está grabado, ¿no? Está grabado. Ana Simón ha dicho que quiere ir de princesa. ¿Alguna petición más? No, déjalo ahí. Sí, tú también, tú el muñeco de nieve. ¡Ja, ja, ja!